Vivo feliz de la vida Haciendo lo que yo quiero Y nadie me dice nada Si voy cambiando senderos Al transcurrir de los años Yo pienso seguir igual Soy como un ave de paso Que no se queda ni da Ahora me encuentro aquí Mañana en otro lugar Tal vez este es mi destino Solo rodar y rodar Al transcurrir de los años Yo pienso seguir igual Como un ave de paso Que no se queda ni da Ahora me encuentro aquí Mañana en otro lugar Tal vez este es mi destino Solo rodar y rodar Ahora me encuentro aquí Música Gracias por ver el video.